pero como siempre lo he hecho a dar la cara a afrontar esto de la mejor manera y la única manera que la conozco y de la única manera que me enseñaron fue trabajando obviamente en lo personal y en lo colectivo que sabemos que todos venimos con un sabor bastante amargo y bueno nada simplemente disculparnos con la afición que creo yo que hicimos un excelente partido y como te lo voy a repetir se resume todo en penales de una manera bastante injusta pero bueno hay que afrontarlo bueno realmente nunca fueron puntuales con nadie creo yo que hicimos un gran juego no solamente en lo personal sino en lo colectivo veníamos haciendo un gran juego que lo vuelvo a repetir luego los penales como siempre lo he dicho asumo también la responsabilidad de haber fallado los penales algo que nunca nadie quiera hacer me tocó a mí y bueno así es esta carrera que elegimos y bueno hay que afrontarlo por último un mensaje a la afición que estaba pendiente de lo que no nada simplemente para hacerles el apoyo sé que se lesionaron de nuevo con esta selección creo que dimos lo mejor de nosotros en todo momento no pudimos dar ese paso que ansiábamos nosotros primero que todo y luego ellos y decirles que cada uno trabajará de la mejor manera para para poder seguir luchando por todos los sueños que para cada uno de nosotros siguen intactos y con tu equipo ahora que vas a méxico no si cristian pero primero de todo pues buenas noches a toda la gente que te escribe a tu persona pues es un momento bastante jodido no en lo personal pero como siempre lo he hecho también en las buenas cuando me ha tocado ser el mejor del partido el héroe en cualquier momento he dado la cara y cuando las cosas no salen como uno quiere también acá estoy dando la cara y afrontando como lo digo creo que esto tiene consecuencias 90 minutos de fútbol derrochado para nuestra selección que hicimos un gran partido que luego se resume como lo venía diciendo en los penales no que realmente asumo la responsabilidad de los de los que yo patié y que lamentablemente no los puedo concretar pero en general como ves al grupo como vienen hoy a guatemala bueno bastante dolidos no creo que que máximo como bien lo sabes sabemos que estamos en una sociedad en donde no te perdonan una no y lamentablemente sabemos que que quedamos fuera que quedamos a un paso de nuevo de de volver a ilusionar a la gente en una copa de oro que no clasificamos de 2015 pero bueno creo yo que toca afrontarlo toca dar la cara toca ponerle pecho a todo esto y y crecer y poder seguir aportando desde donde nos toque no alguien te agradezco mucho y